¡Suscríbete al canal! cantando dónde te encontrarás, aunque vayas donde vayas, al fin del mundo yo iré para entregarte mi cariñito. Oh, ven y nací para ti, es mi amor y tan sincero mi vida, ya tú ves en la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí, aunque me cuente la vida. Sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo yo iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti, aunque me cuente la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. En mi amor y tan sincero mi vida, ya tú ves en la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí, aunque me cuente la vida. Sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar.